Esta semana en CDRAS recuperamos algunas de las novedades de producto más importantes de 2021. Empezamos con Porsche España, que conquistaba a los más deportivos con sus nuevos Panamera y Taycan Cross Turismo. En nuestra pista de pruebas nos ponemos frente a frente a los SUV del momento en el segmento B. Peugeot 2008, Opel Mocha y Citroën C3 Aircross. En nuestra sección de lujo y tecnología os ofrecemos el especial CDRAS Androides. ¡Arrancamos!